España comenzó el viernes a controlar la llegada de personas desde el extranjero en sus aeropuertos. Los recién llegados deben pasar por un control de temperatura y cumplir una cuarentena de 14 días. Las autoridades quieren evitar un rebrote del coronavirus, en un momento en que la pandemia parece remitir y la mitad de los 47 millones de españoles disfrutan de un confinamiento más relajado. Austria también dio un paso simbólico el viernes al reabrir restaurantes y cafeterías. En Grecia, en tanto, se preparaban para reabrir más de 500 playas el sábado, aunque con controles estrictos. Solo se permitirá un máximo de 40 personas cada mil metros cuadrados y las sombrillas deben estar a cuatro metros de distancia. También Irlanda anunció el viernes que empezará a levantar su confinamiento, con una flexibilización progresiva que durará hasta agosto. El coronavirus es un infierno que azota a todo el mundo. En Irlanda es ahora un incendio en retirada, pero no está derrotado. Debemos extinguir cada chispa y apagar cada brasa. Estamos todos juntos en este gran esfuerzo nacional y debemos confiar unos en otros si queremos tener éxito, y lo tendremos. En el Vaticano, el viernes se realizó una concienzuda desinfección de la inmensa Basílica de San Pedro de 23 mil metros cuadrados. Este lugar santo fue cerrado a los turistas el 10 de marzo y reabrirá sus puertas el lunes, aunque con estrictas normas de seguridad.